¿Qué es Marta Hildebrand? Son las que el pueblo valora en ti, es un ejemplo de mujer independiente, es un ejemplo de mujer moderna y con la edad que tiene, tiene un espíritu mucho más fuerte que cualquier otro pueblo. Hemos tomado esta decisión de invitarla a Marta en el número 4 de la lista de límites. Marta Hildebrand es una precursora de la emancipación de la mujer en el Perú. Es una mujer inteligentísima a quien yo admiro. Es una de las comunistas que está en los primeros lugares de apoyo. Sobrepasa el 50%, sobrepasa las fronteras del fujimorismo. Y es por eso que para Fuerza 2011, para mí, es un honor contar con la presencia de la doctora Hildebrandt. Tengo 15 años en el Congreso, en el partido, y me siento identificada con él. Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz. Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz.